¡Hey! ¿Qué tal? No, mierda ¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Polar y bienvenidos a Liglo del Polar Y pues empezaremos una nueva serie pues en los Sims 4 Pues esperamos a que cargue Grabando Pues bueno pues Vamos a hacer una serie pues corta o larga ya sea Pues luego lo veremos más adelante a ver ¿Qué será? Pues ya estamos aquí Pues comenzaremos en crear nuestro personaje Pues lo haré un poco estilo Pues a mi estilo Pero ¿Quién sabe? Pues nos ha tocado un personaje muy hipster Calidad No, creo que Esta es nuestra voz Lo haré un jovenazo ¿Cómo caminaremos? No, sino camino No No Tal vez No Creo que se va a quedar No Este se va a quedar A ver Que sigue Selecciona aspiraciones Amor Comida Conocimiento Creatividad Naturaleza Fortuna Popularidad Pues si se va a parecer a mí Será popular Estrella de chistes Tal vez Fiestero Amigo de todos Sería Tal vez Estrella de chistes Y el otro Sería Que verga Que verga Hecho Que verga Tenemos esta Selecciona rasgos Activo Alegre Creativo Genio Guasón Inresistible Melódico Romántico Seguro de sí Vamos a hacer Seguro de nosotros A ver Vamos a ver las más Amante del arte Puede ser un poco Friki Loco O sería Un No No Que más Bueno Solitario Niño Fóbico Extrovertido Pues creo que así Lo vamos a dejar Creo que el loco Lo vamos a cambiar Infantil Loco Púlco Materialista Fan del aire libre Listo Bueno Esta mamada Nos tocó Pero Lo vamos a cambiar Porque así no somos No mames A mi nombre Introducí nuestro nombre ¿Cómo me Lo llamaré? Apellido Hola ¿Qué será? Esclaro Listo ¡Listo! ¡Listo! No le puse a cambiar Ah, mierda No, no, no Cabe Sí Dale Me Mierda Mierda ¿Qué estoy haciendo? ¡Ah! ¡Ah! Nos tocó un Nigga Pues bueno, vamos a cambiarlo Nos tocó una mierda Vamos a buscar No, primero la cabeza Mierda Cara Necesitamos una cara más a la mía ¿Dónde está? Tal vez sería esta Creo que no Oh, esta Necesitamos más cachetes No tantos Vale, verga, vale, verga, la fida Oh, aquí está Listo, 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 listo Necesitamos un pelo como el mío O como yo lo tenía antes Vamos, vamos, vamos Oh Ese pelo Color, creo que de ese color lo tengo Bueno, en el sol se me ve así La cara, veremos qué más podemos cambiar El color de piel, creo que está bien Creo que soy así Listo, ahora Barba Mierda, ¿por qué no tengo barba? Me dejaría aún así Oh What? Cuando así tiene barba No lo dejaría así a la verga ¿Por qué? Porque yo lo Una gorra No, no uso gorras No soy tan Chaca para usar gorras O un sombrero, tal vez No, no Sin sombrero Quiero que se me vea mi Pelo Bien Vergas O tal vez un gorro No, pinches gorros culeros Lentes 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 Si uso Tendré que buscar unos Oh, estos Los dejaré así No me veo bien Vergas Un poco No, no Creo que soy así Un poco llenito Oh Amigo Jóndale Estoy un poco mamadito Lo dejaremos así No tanto Listo Verga con esto Una camisa What? What the fuck? Eso es lo que voy a cambiar de trabajo Eso es un posatorio formal Ah, primero me voy a cambiar de formal ¿Cómo iría a mis trabajos? Tal vez un poco Hipster Mierda Qué verga Mierda No hay ropa chida Así que Lo dejaré con esta Mierda Me parezco a mi Perfecta Vale, verga Listo Así será El diario Ahora Para el trabajo Ya no Bueno, pues así quedaría Para ir al trabajo No está Pues Nada mal Ey, agregale culo Agregale Agregale Nalga Oh, sí Espera Déjalo Pongo de al lado No Mierda Puto Culo Qué mierda Hago Lo voy a agregar Uy Bueno, así me vería para ir a hacer deporte Algo que no hago Y unas de conejito para verme más suachtaliente Pero más 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 Cabo Bebé Y ahora ¿Para qué? De fiesta Y ahora lo vestiré Para ir a una Pinche Fiesta A engañar el bote Oh Manico 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 Listo Listo Y De nuevo todo No Me veo aquí muy puto Quitaré este pantalón Cambiaré Cambiaré Por uno así Qué rojo Mierda No Necesito uno intubado Esta rosa Listo Y Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Listo Mierda Aquí está la de Un idiota Llamado López Y Puede ser Donde Esperé mi casa Que son los vecinos Juego Quipster Tal vez aquí Y robaré todo lo que tengo A huevo Mierda La hora es de crear la puta casa Que no sé crear una puta casa Que no sé crear una puta casa Dios mío Bueno pues Así ha quedado mi casa Ya terminada Y pues Ya a jugar No vi ninguna No vi ninguna Muy bien Que tengo ganas de que Subir de nivel Una habilidad Comediante Por aspiración Estrella Los chistes Cien Cien Sin dólares Para mejor habilidad Comedia De Javier Es que Use un micrófono Y escribes chistes En el Ordenador Mierda No tengo ordenador Soy Puto pobre No he llegado el partner Mierda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Shetafakame Creo que no puedes una puerta Mierda No puedes una puerta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy a comprar una puerta barata No tan grande No son ventanas Una puerta Una puerta Una puerta que no me hace Aiga Esta No puedo WTF No me deja poner puertas No me deja poner puertas La vignita de steam Tiene hambre Esta bomba Es una puerta La vignita de steam Tiene hambre Está bomba Adiós